Música Seguimos en esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica en una nueva edición de Tecno Multimedia Info con México Para la siguiente entrevista nos acompaña Ulises Campos de la compañía Colo Ulises, bienvenido y gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Bueno Ulises, luego cuéntanos, ¿cómo ha ido Colo este año? Colo es una empresa que se dedica a señalización digital que se ha destacado por sus innovaciones en las instalaciones de las pantallas ¿Cómo les ha ido este año? Nos ha ido muy bien, estamos potenciando un mercado que ya conocíamos que es el todo el mercado de LED Nuestro background como algunos ya saben es de hecho que venimos de ese rubro de todo lo que se refiere a LED y pues seguimos impulsando eso como nuestro principal core business tenemos integraciones muy importantes que hemos hecho precisamente en todo esto pantallas para interiores, para exteriores y vemos una potencialización de ese mercado nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora en ese sentido pensamos que lo vamos a hacer más estamos incluyendo cosas muy interesantes pantallas de mejores resoluciones cuidando y mejorando nuestras electrónicas porque nuestra intención en la parte de LED es precisamente dar un valor agregado más allá de lo que tenemos en el mercado vemos muy tangible que el mercado todavía tiene una orientación solamente en la parte de LED en referente a precio nuestro approach es un approach que respeta eso y entiende de presupuestos pero que va incluso más allá nuestro lema es escuchar las necesidades del cliente y darles la mejor solución por el precio pero siempre acompañándolos con un mantenimiento, con refacciones haciendo una integración que sea de un buen nivel y pensando que sea durable al tiempo entonces yo creo que en LED estamos haciendo esos esfuerzos y vamos muy bien en lo que va este año Bueno, Colo solo pone la pantalla para el cliente o también se encarga del contenido ¿Ese servicio también lo ofrecen ustedes o no? Nosotros usualmente no lo hacíamos antes y estamos empezando a hacerlo de a poco un poco más todo el tiempo entonces es algo que sí, que sí podemos hacer seguramente nos volveremos mejores conforme vaya pasando el tiempo pero es algo que sí podemos hacer y tenemos socios con los que a veces nos apoyamos y que nos están fortaleciendo en ese sentido estamos absorbiendo expertise y creemos que sí que además de precisamente no solamente poder diseñar, instalar y mantener una pantalla podemos además también alimentarla de contenido Correcto, bueno, hay algo particular que he visto ahora esta semana que he estado en Ciudad de México y es que en las construcciones han puesto como fachada pantallas LED para tapar un poco lo que es la obra ¿Cómo funcionan estas pantallas? No sé si ustedes de pronto tienen conocimiento o han trabajado con este tipo de pantallas porque fuera de aguantar las condiciones atmosféricas, lluvia, sol tienen que aguantar polvo y tienen que ser muy resistentes ¿Tienen algún trabajo ustedes a la tabla de este campo? Claro, claro, lo que son las vallas, que es el formato en este caso que se pone no solamente en construcciones sino en estacionamientos para la parte exterior y todo eso pues son paneles y es una ingeniería que está pensada precisamente para aguantar todas las condiciones de intemperie nosotros en ese sentido, en el orden de lo que te comentaba hace un momento pues nos hemos cubierto bastante bien nuestros paneles vienen cuidados en muchos detalles electrónica que soporte eso y que tenga mayor luminosidad para ciertas horas del día para recibir luz directa de sol y nos preocupamos mucho por los detalles nos preocupamos porque una pantalla de este tipo tenga un impacto que no solamente se refiere a la calidad de la imagen sino a la calidad del ensamble donde no veamos uniones en las pantallas donde veamos algo que está perfectamente calzado resoluciones ideales para la distancia promedio en la que serán vistas entonces la verdad que si estamos listos y tenemos ya algunas implementaciones de ese tipo en la calle también correcto, bueno ahora hablamos un poco de Colo Academy que es un componente importante también de Colo ¿cómo van esas capacitaciones? ¿a dónde están enfocados ustedes en Colo Academy? pues mira, Colo Academy surge por una necesidad que es yo creo que algo como a la par de lo que de hecho es Info con Academy lo que queremos lograr es precisamente una concientización en el mercado de cosas que es importante que la gente sepa ¿por qué una resolución? ¿por qué un tipo de monitor? ¿y por qué no otro? entender también la sensibilización que es muy importante de que el precio no es la única regla la calidad lo es, la durabilidad lo es y que vale la pena a veces hacer el sacrificio del precio empezar a cambiar un poquito ese tipo de conceptos del mercado que compra por precio al mercado que compra por calidad entonces Academy tiene una selección al tiempo que hacemos los cursos y los próximos serán por ahí de octubre donde invitamos a un grupo de expertos precisamente a dar todas sus opiniones y sus puntos de vista al respecto de lo que debería seguir la industria eventualmente como estándares entonces Academy es un gran esfuerzo que creemos viene mejorando sesión con sesión y evento con evento que está justo haciendo eso y creemos que ya el reflejo empieza a ser tangible este show es un ejemplo muy claro tenemos participantes de la industria cada vez más, las caras que son familiares fuera de aquí, cada vez hay más participación de la industria activamente debido a que ha habido esa concientización y vemos que está generándose que empieza a haber un expertise ya basado en todo ese conocimiento que hemos querido compartir y que hay gente muy ávida de hacerlo de decir yo quiero que la gente sepa por qué esto o por qué lo otro mencionabas mucho en tu respuesta al tema del costo ¿todavía sigue siendo un factor determinante para el usuario final el costo o se fija ya más en la tecnología? Yo creo que es un poco de las dos mi énfasis en eso es un poco también la parte donde me parece es válido decir que no es todo lo que hay que seguir nosotros a veces estamos muy conscientes de que los proyectos por supuesto obedecen a presupuestos y todo esto pero es importante entender que más allá de los presupuestos hay un factor en operación hay un factor en la durabilidad hay un factor en el impacto que siempre puede pellizcar un poquito de esto entonces nosotros lo cuidamos y pensamos que es importante mencionarlo y hacer un énfasis constante en que lo importante es cuidar la operación de nuestros proyectos la durabilidad de nuestros accesorios y nuestros componentes entonces el comentario va orientado en ese sentido no es un comentario despectivo es un comentario de concientización hacia que el precio no debería ser la regla sino realmente las integraciones de calidad Correcto, bueno ya para terminar cuéntanos ¿cuáles son las expectativas de Colo para este segundo semestre del año? Pues nuestras expectativas es seguir desarrollando nuestro portafolio tú mencionaste Academy y también lo que es LED en LED pues es nuestro expertise nuestro core y sabemos muy cómo hacerlo somos muy buenos seguimos mejorando y agregando productos pero en lo que es Digital Signage también tenemos un portafolio muy grande y creciente todo el tiempo de soluciones que son no solamente para usuarios finales donde nos agrada entender las necesidades y generar productos paquetes que sean lo ideal para cada nicho y nos interesa investigar al respecto de cada nicho y cubrir esas necesidades en todos sentidos en lo que sea retail en lo que sea corporativo comunicación institucional en universidades proveerles a todos estos usuarios finales e integradores también los componentes necesarios para que puedan tener un proyecto que sea lo mejor al tiempo que podamos decir incluso que es a prueba de obsolescencia sabemos que nada puede durar para siempre pero nuestra intención es que un proyecto sea lo más durable y que esté a la vanguardia que cuando se implementa algo tenga lo mejor en pantallas lo mejor en componentes lo mejor en instalación le dices muchas gracias por aceptar esta invitación por estar con nosotros muchos éxitos en estas horas de feria que te prestan muchas gracias Richard muchas gracias por la invitación seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial de la revista Avilatinoamérica ¡Gracias! ¡Gracias!